Bienvenidos a Black Mirror, edición México. Seres humanos híbridos. Va como el chicharrón de un falso hablar de tu casita, jodido. Ya van dos meses desde que hicimos el último capítulo de esta sección. Así que es probable que todavía no te hayas enterado más o menos de qué va. Como bien sabes, aquí hay tecnología con unboxings, reseñas, consejos para sacarle provecho a tus dispositivos. Pero como se los había platicado desde que abrí el canal hace cuatro meses, también quería que fuera un lugar en donde al menos una vez a la semana nos pudiéramos relajar y desestresar. Y qué mejor manera de hacerlo que echarle una revisada rapidísima al tren del mame con las noticias y los videos que se viralizaron en internet en la última semana. Así que no te preocupes, seguirás viendo lo último en la información geek, pero también te voy a platicar lo que sucede dentro del mundo digital. Y bueno, si te diste cuenta con el intro de este episodio, esta semana la verdad es que estuvieron súper locas las redes sociales. O sea, fue como dar un salto al futuro, pero en muchas ocasiones desde el tercer mundo. Y para comenzar con el pie derecho, les tengo la reseña de lo último en tecnología. O sea, olvídense del nuevo Galaxy Note 20, olvídense de las nuevas tabletas de Huawei, de los relojes inteligentes con medición de oxigenación de la sangre. Hoy les voy a platicar de un producto que no han visto en ningún otro canal hasta el momento. Estas vacunas lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos, donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo, en nuestro organismo tecnología, con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos, modificar nuestros pensamientos, saber qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta, qué no, cambiar nuestra temperatura. Si no entendiste la ironía detrás de esta reseña, es porque posiblemente no te enteraste de las declaraciones de Patti Navidad en redes sociales. Como bien saben, al igual que, por ejemplo, Miguel Bosé, Patti Navidad, es que no puedo creer que esté hablando de Patti Navidad y ciencia al mismo tiempo. Pero de todas las cosas que ha dicho, creo que con esta ahora sí se la voló. Nanotecnología en el cerebro, que no solamente es capaz de leer tus pensamientos, sino además de modificarlos. Y me encanta porque además todavía como que se puso los lentes más de científica que pudo encontrar así como en su escritorio, como para decir, no, a ver, estoy a punto de decir algo muy inteligente y la gente no me va a creer a menos que no me convierta en Patti científica. Yo la verdad es que estuve a punto de creerle porque pues como todos sabemos, ella estudió seis semestres en la NAWAC. Pero fueron nada más seis semestres. Y pues obviamente en redes sociales como Twitter, las críticas se le dejaron venir pero súper pesadas. Justamente haciendo relación con los capítulos de Black Mirror que justamente se tratan de eso, ¿no? Como la camarita en los ojos y todo este tipo de cosas súper futuristas. Pero les confieso algo, me dio un poco de miedo cuando me metí a ver videos de ella y sus declaraciones en YouTube y en algunos videos noté que en realidad sí hay muchas personas que la apoyan y le creen. Ojalá que no sea el tipo de personas que ve este canal porque ni siquiera sabría por dónde empezar a explicarlo. O sea, de la misma forma en la que en su momento platicamos que esta onda de los doctores vendiendo por miles de dólares el líquido de las rodillas y las antenas 5G. Pues dije, no creo que sea necesario aclarar que este tema de la nanotecnología en el cerebro, o sea, imagínatelos así sacando tus peores recuerdos de la infancia. O bueno, ahora que lo pienso, si al final resulta que Patti Navidad tiene razón, voy a aplicarla de esta señora. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. La amo, nos representa a todos esta mujer. Por mucho que lo quiera Patti Navidad y por mucho que lo quiera esta señora a la cual adoro con todo mi corazón, todavía no es posible. ¿Es usted un verdadero amante del poder? ¿Siente que cada vez está más cerca de conquistar al mundo, pero aún hay opositores que están obstaculizando su proceso de conquista y expansión desmesurada? ¿No está ya cansado de tener que recurrir a métodos de sometimiento obsoletos como el soborno, las despensas o la aniquilación? Le tenemos la solución. Con una simple inyección, usted podría estar más cerca de lograr el nuevo orden mundial. Le presentamos la vacuna Nano PN de Patti Navidad. La vacuna que está revolucionando el mercado asiático y ruso, ahora también disponible para usted aquí en Latinoamérica. ¿Quiere saber qué hacen sus ciudadanos en la intimidad? Nano PN. ¿Le gustaría excavar en las memorias más profundas de las personas para incluso modificar estos recuerdos y pensamientos en caso de que sean aburridos, obsoletos, mediocres o que atenten contra sus planes de expansión? Nano PN. No lo piense más, usted podría ser parte de este gran cambio comenzado por mentes brillantes como Bill Gates alrededor del mundo y controlar la mente de ellos, ellas, ellos, todes. Esta innovadora fórmula injertada a través de una simple vacuna es capaz de modificar el ADN de cada voluntario, pues introduce nanotecnología que por medio de la misma tecnología es capaz de eliminar esos molestos síntomas de libertad, pensamiento propio y autonomía en los habitantes de su país. A través de la mirada o de una aplicación en su celular, usted podrá tener control absoluto de sus pensamientos e incluso modificar desde aquí el teléfono procesos biológicos como la termorregulación que son características propias de estos ejemplares llamados seres humanos. ¿Le gustaría provocar un paro cardíaco? ¡Click! Pero no se preocupe, recuerde que en estos momentos nosotros tenemos el control absoluto a su cerebro, así que puede deshacer esta acción con otro click en el momento en el que lo requiera. Gracias a su alta capacidad de manipulación en el pensamiento, usted incluso podría programar a su humano para que le traiga comida, por ejemplo, pizza. ¿A quién no le gusta la pizza? Muchas gracias 3429, fresca, como me gusta. Con la suscripción premium, usted podría tener acceso avanzado a procesos cognitivos de su humano que tienen que ver con la toma de decisiones importantes en su vida, como por ejemplo, política o religión. Doctor P para diputado, doctor P es mi pastor. Pero eso no es todo, además si se comunica dentro de los próximos 15 minutos, usted podrá llevarse de forma completamente gratuita el CD Instantes, edición especial de 1998, el DVD de Aventurera y las pezoneras originales del primer show utilizadas por la científica, bailarina, cantante y actriz Patricia Navidad. Utilice la nueva marcación a 10 dígitos, 55, pene, 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 pene. Y bueno, en la siguiente estación, el siguiente tren del mame también se puso Super Black Mirror y yo creo que a lo mejor es la razón por la que muchas personas creen que Pati Navidad no está tan loca. Y es que Elon Musk, este hombre que se encarga de enviar cohetza al espacio, el hombre detrás de Tesla, etcétera, habló de un prototipo que a través de ondas cerebrales se puede comunicar literalmente con tu cerebro, valga la redundancia, y con un pequeño dispositivo que se coloca detrás de tu oreja, enviar la información de tu cerebro a una computadora. Sé que suena un poco contradictorio que acabamos de burlarnos de Pati Navidad y ahora estamos hablando de esto, pero a ver, ¿Pati Navidad? Elon Musk. Pati Navidad lo hacía muy bien conduciendo Picardía Mexicana. Que este no solo sea el primer día del año. Pero pues obviamente este hombre sí tiene toda la tecnología y la infraestructura del mundo para poder hablar de cómo este tipo de gadgets el día de mañana podrían curar enfermedades como el Alzheimer o por lo menos tratarlas. La verdad es que es un proyecto loquísimo porque incluso se ha hablado de que sí, sí puedes recopilar información de tu actividad cerebral y utilizarse en tratamientos como por ejemplo contra la depresión o en general cualquier padecimiento que tenga que ver con el cerebro. O sea, imagínate que tu cerebro va a estar conectado literalmente a tu celular. Además de que la diferencia radica principalmente en que estamos hablando de un dispositivo que es visible que se coloca aquí, a diferencia de la nanotecnología tecnológica de la cual hablaba Pati Navidad que te estaban tratando de inyectar a través de una vacuna para que viajara por tu cuerpo hasta tu cerebro. Otro episodio de este tren del mame que también estuvo así como de Black Mirror en el cual toda una nación se unió a través de sus celulares para defender una misma causa fue el relacionado con Lady Tres Pesos. Hace muchísimo tiempo que no teníamos una Lady o un Lord. Lady Tres Pesos es uno de esos personajes arrogantes y prepotentes que inmediatamente saltan a la fama por los motivos incorrectos. En resumen, quiso entrar a la de a una tienda Walmart cuando claramente las reglas todavía estipulan que los menores de edad todavía no pueden ingresar. Entonces el personal de seguridad al negarle la entrada, esto fue lo que ocurrió. No puede ingresar señorita, si le están diciendo que el nombre... Necesito hacer las compras de mis hijos, estás p****a. Yo soy abogada, voy ahorita a la profeco y a la vez todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras, tráiganme a quien quieras. Uy no amigos, la cosa se puso pero miren, buenísima. La mujer prepotente, insultando al personal de seguridad que nada tenía que estar haciendo, soportando sus groserías. Pero lo que realmente enardeció al pueblo mexicano fue cuando se metió con el chicharrón en salsa verde. Unos tres pesitos, ¿verdad? ¿Por qué no se nos ponía a saludar? ¿Unos tres pesitos? Ay, pobre. Va con el chicharrón en salsa verde a tu casita, jodido. No, 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 ahí sí no, mija. Hashtag, con el chicharrón en salsa verde no te metas. Voy a formar el Frente Nacional de la Gastronomía Mexicana para luchar contra personas como tú que van en contra de los valores de cualquier mexicano. Fuera de broma, creo que sí fue lo que más fibras sensibles tocó en la gente. Tristemente, el personal de seguridad pasó a segundo plano, la tienda pasó a segundo plano, COVID pasó a segundo plano y chicos y grandes, morenos y blancos, clase alta, media y baja, todos nos unimos en una misma voz para decirle que, como diría Niurka, chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces. Y bueno, tanto fue el hate, obviamente por todo lo que acabamos de ver, que la empresa para la que elabora terminó despidiéndola de su trabajo. Y bueno, amigos, 2020 no nos ha dado una sola semana de descanso. Igual, muchas cosas ocurrieron en estos dos meses que no habíamos hecho esta sección y justo para ahora que volvemos, se dio a conocer el pasado viernes que Chadwick Boseman, a sus 43 años, que era recientemente mejor conocido por su papel de Black Panther, había fallecido de cáncer. Claro que esto movió nuevamente varias fibras porque las películas de Black Panther y la de Avengers, pues recientemente había sido un boom mundial. De esto seguramente ya te habías enterado porque pues absolutamente todas las personas que yo conozco, a través de historias de Instagram, de Twitter o en general de cualquier red social, empezaron a hacer referencia a él, a su trabajo y por supuesto, a Wakanda. Pero bueno, muchas gracias a este gran actor. Estoy seguro que desde ya, desde ya, estas películas que además fueron increíbles, ya son parte de la historia. Y bueno, a la espera de que esta sección tan bonita volviera al canal, varias personas me estuvieron mandando a través de redes sociales videos que me decían oye, este tiene que estar en el de la próxima semana. Y la verdad es que si bien recordarán, siempre les decía como ahí se ven, los dejo con los videos o con los memes. Pero la realidad es que me mandan unas cosas increíbles y pensé que sería mucho más divertido si en lugar de simplemente dejar con los videos, podrían ustedes ver la reacción porque me sacan unas risas. Así que para cerrar esta sección del tren del mame en Estación Viral, vamos a checar los videos que me han mandado. Y en los próximos videos voy a aprovechar para también mandarles unos saluditos y agradecerles que se tomen el tiempo de compartir contenido conmigo. De donde ustedes quieran, mándenme sus videos para podernos reír aquí todos juntos y compartirlos con la comunidad de este canal que cada vez está creciendo más y más y más. se los agradezco muchísimo. Ya 50 mil suscriptores, en verdad, hace cuatro meses no me lo habría imaginado. Así que espero que te quedes en el canal para ver el resto del contenido que tengo para ti. Ya te vas a casar con mi pava. Su puta madre, yo me lo compré para mí, yo misma me voy a comprometer a dejar de ser esto. ¡Burn! Lo encara, lo encara. ¡Órale! ¡Inalcanzable! ¡Inalcanzable! Es que no entiendo por qué lo hace. Los ojitos.